bueno tenemos chopper vamos a buscar pistola le tome el escopetero le tome el escopetero queda otro escopetero le tome el aniquilador en serio cayeron todo el mundo que mierda buena 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 por eso es que no me gusta el hs de verdad que el hs la han bajado la han bajado pero la han bajado 4 escopetados y no lo pude tumbar a nadie bueno lo baje a uno ay quien mas esta por aqui yerin esta por ahi rendon viejito vamo a darle vamo a darle vamo a darle vamo a darle dimos rapa de gonzález papá que es la que hay saluditos saludones para todos los bebesones que estan activos por ahi que es la que hay no pudo ser pero ya tu sabes vamos para la proxima parte de parte de oye gente recuerden esa gente estan por ahi si todavia no si todavia no has estes el nuevo j dura bienvalu bienav around ya le digo ¡No! ¡Classar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Please! ¡Go here and pick up my dog Jacks! ¡Ugh! What the fuck, apparatche un silo? ¡Ah! So nos contra uno! No! 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 ¡No! No! 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 no mato a nadie porque no tengo el ninja así me va a decir el viejito así me va a decir el viejo no mato a nadie que no tengo el ninja y pero me robo el ninja díganme Pablo Bernal saludos hasta Chile saludo recuerden de reventar ese botón de like vamos a darle mi gente ando con el Cuesnú hoy espera viejito para que no te quejes vamos para el fuego suéltese 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el revivio flight va a llegar en un minuto Esa me ha roto la placa ¡Hala madre! ¿Pero qué pasó aquí? Me voy a dar este caigado al apiado para cuando reviva Me voy a dar este caigado al apiado para cuando reviva Mira que yo no he puesto el apiado al apiado ¿Qué pasa de todo esto? ¡Motate! ¡Motate! ¡Alta el medio! ¡Motate! ¡Alta el medio de la marea! ¡Motate! ¡Sueb de la marea! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Motate! ¡Los dos! ¡Sup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!